Hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Y López Obrador dice que tiene un plan muy definido para el medio ambiente. ¿Será para destrozarlo? ¿En serio que ve la tempestad y no se inca? ¿Sabe nada más la falta de agua que se vivió en Monterrey y en gran parte del país? ¿O lluvias torrenciales, inundaciones, desbordamiento de ríos? ¿Ve cuánto sargazo hay en nuestras playas? Producto justamente del calentamiento global. Entonces, tomar en serio este problema es de vida o muerte. Fíjate, México llegó a ser el país del mundo que producía la energía solar y eólica más barata. O sea, de las pocas cosas en las que íbamos muy adelante en la curva. Pero este gobierno, que todo lo destruye, decidió echarnos para atrás 50 años.